Problemas comunes en el Apple iPhone 12 Pro Max y cómo solucionarlos. Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, con buena salud y en las mejores condiciones. Hoy con ustedes hay un nuevo vídeo, ¿cuáles son los problemas comunes en el Apple iPhone 12 Pro Max y cómo solucionarlos? Espero que os guste, pero antes de ver el vídeo suscríbete al canal para recibir todo lo nuevo, ahora sigamos la explicación. ¿Cómo solucionar el problema de calefacción en Apple iPhone 12 Pro Max? Desde hace algún tiempo estás enfrentando un problema de calor en tu teléfono Apple iPhone 12 Pro Max. Hoy en día, este problema suele ocurrir en todo tipo de teléfonos, y el problema de calor que lo acompaña se puede solucionar mejorándolo. Desenchufe el teléfono móvil cuando esté completamente cargado. Utilice una funda delgada en su teléfono móvil para que no haya problemas de calentamiento. No juegue mientras el teléfono se está cargando, y no utilice excesivamente su teléfono móvil mientras se está cargando. Carga tu teléfono móvil con el cargador original. No juegue juegos en el teléfono móvil durante mucho tiempo debido a que aparece un problema de calentamiento. No instale aplicaciones ni aplicaciones de juegos no compatibles en su teléfono. Mantenga su teléfono móvil correctamente actualizado, y actualice también otras aplicaciones de Play Store. Nunca llene el espacio de almacenamiento de su teléfono móvil, ya que esto puede ralentizarlo y causar problemas de calentamiento. A veces la temperatura del teléfono móvil aumenta debido al ambiente caluroso. ¿Cómo solucionar la mala duración de la batería en Apple iPhone 12 Pro Max? Si la duración de la batería de su Apple iPhone 12 Pro Max es muy mala, lea los puntos a continuación. Habilite el GPS solo cuando lo necesite, de lo contrario, apáguelo. Si desinstalas una aplicación como Cleaner en tu teléfono móvil, no descargues aplicaciones de lugares que no sean Play Store, para que la duración de la batería del teléfono sea buena. Enciende siempre tu teléfono móvil en la configuración normal, nunca vayas a la configuración avanzada. Si la batería de su teléfono se va a agotar muy pronto, debe instalar una batería nueva. Encienda el teléfono con brillo normal. No juegues demasiados juegos en tu teléfono. ¿Cómo solucionar el retraso en Apple iPhone 12 Pro Max? Si funciona con lentitud o tiene otros problemas mientras usa su Apple iPhone 12 Pro Max, se proporcionan los siguientes pasos para solucionarlo. Si está utilizando alguna aplicación antivirus, elimínela. Si desinstalas una aplicación como Cleaner en tu teléfono móvil, asegúrate de que el almacenamiento interno de tu teléfono móvil no esté lleno. Si está vacío, vacíalo. Conecte su teléfono móvil a una computadora o computadora portátil y verifíquelo con un software antivirus que eliminará el virus de su teléfono. Cuando su Internet sea lento, su teléfono será lento en ese momento. Reinicia su teléfono una vez para que la velocidad sea comparada con la que tenía antes. Si instaló un tema personalizado, elimínelo. No utilizarás aplicaciones de terceros de ninguna manera. Para mantener actualizado su teléfono habitual. ¿Cómo solucionar el apagado repentino en Apple iPhone 12 Pro Max? Si tu Apple iPhone 12 Pro Max se apaga inmediatamente, debes prestar atención a estas cosas. Asegúrese de que la batería esté funcionando correctamente o reemplácela. El teléfono debe estar apagado debido al sobrecalentamiento. Utilice una funda delgada en su teléfono móvil para que no haya problemas de apagado repentino de su teléfono. Comprueba si el almacenamiento interno de tu teléfono móvil no está lleno y, si está vacío, vacíalo. Este también será un motivo de cierre. ¿Cómo solucionar problemas comunes de hardware en Apple iPhone 12 Pro Max? Debes haber visto que a veces surgen problemas de hardware en el teléfono, lo que hace que el teléfono tenga muchos problemas, que se detallan a continuación. La batería se agota rápidamente Alta temperatura La pantalla no responde o tiene problemas táctiles Problemas con la cámara Problemas de conectividad Wi-Fi y Bluetooth Volumen de llamada bajo o problemas con los altavoces ¿Cómo solucionar problemas de enfoque y calidad de la cámara en Apple iPhone 12 Pro Max? Si tiene problemas relacionados con la cámara en su Apple iPhone 12 Pro Max, debe prestar atención a lo que se detalla a continuación. Primero, reinicie su Apple iPhone 12 Pro Max para que se puedan solucionar todos los problemas relacionados con la cámara. Mantenga el software actualizado con frecuencia, lo que puede resolver el problema de su cámara. Intente borrar el caché y los datos de la aplicación de la cámara para mejorar el rendimiento de la cámara. Si lo deseas, puedes utilizar una aplicación de terceros, que mejorará tu foto, pero existe un gran riesgo al utilizar este tipo de aplicación. Puede ajustar la configuración personalizada yendo a la configuración de la cámara en su Apple iPhone 12 Pro Max, que también puede resolver el problema de enfoque y calidad de imagen. El modo HDR puede ayudar a mejorar la diversidad dinámica de sus tomas, especialmente en condiciones de iluminación adversas. Mientras hace clic en la imagen, haga clic en la pantalla, que estará enfocada y la calidad de la imagen será mejor. Limpie la lente de la cámara con un paño limpio mientras toma fotografías. Compruebe si la calidad de la imagen es correcta en diferentes tipos de iluminación y condiciones. Solucionar problemas comunes de hardware. ¿Cómo solucionar problemas de audio y altavoces en Apple iPhone 12 Pro Max? A menudo notarás que a veces el problema comienza con el altavoz y el sonido de tu Apple iPhone 12 Pro Max, lo que resulta en un sonido poco claro. Entonces la solución a todos estos problemas se muestra a continuación. Una vez que su teléfono se reinicie, verifique si el sonido proviene del altavoz o no. Verifique la configuración de volumen de su teléfono. Puedes comprobarlo usando una aplicación como un reproductor multimedia. Una vez que verifique la actualización de software en su Apple iPhone 12 Pro Max. Borra los datos de la aplicación de audio en tu Apple iPhone 12 Pro Max. Puede eliminar la conectividad de audio y Bluetooth de su Apple iPhone 12 Pro Max. Cierre y desinstale aplicaciones en segundo plano innecesarias y luego reproduzca el sonido. Compruebe también el conector para auriculares de su Apple iPhone 12 Pro Max. También puedes comprobar el modo no molestar yendo a la barra de notificaciones de tu Apple iPhone 12 Pro Max. Intente restablecer los valores de fábrica de su Apple iPhone 12 Pro Max una vez. Cómo arreglar actualizaciones de software y programas beta en Apple iPhone 12 Pro Max. A veces, sigues enfrentando problemas como actualizaciones de software en tu Apple iPhone 12 Pro Max, luego haz esto para solucionarlo. Paso 1. Solucionar problemas de actualización de software. A veces, sigues enfrentando problemas como actualizaciones de software en tu Apple iPhone 12 Pro Max, luego haz esto para solucionarlo. Borra los datos de configuración de tu Apple iPhone 12 Pro Max. Pon tu Apple iPhone 12 Pro Max en modo de reinicio. Restablece los valores de fábrica de tu Apple iPhone 12 Pro Max. Paso 2. Participar en programas beta. Regístrese en el programa beta en el Apple iPhone 12 Pro Max desde el sitio web oficial. También puedes tener problemas para instalar el software beta. Debes seguir sus instrucciones. Si hay algún problema al instalar el software beta, puede averiguarlo a través de los comentarios. Si desea abandonar el programa beta del Apple iPhone 12 Pro Max, puede realizar un restablecimiento de fábrica. Cómo arreglar aplicaciones que se abren lentamente en tu Apple iPhone 12 Pro Max. Los teléfonos inteligentes Apple iPhone 12 Pro Max se abren lentamente. Aquí hay algunos pasos sencillos para solucionar el problema. Reinicie su Apple iPhone 12 Pro Max, lo que aumentará el rendimiento del teléfono. Mantén actualizado tu Apple iPhone 12 Pro Max. Borra el caché de aplicaciones en tu Apple iPhone 12 Pro Max. Borra datos de todas las aplicaciones en tu Apple iPhone 12 Pro Max. Conserva la aplicación necesaria y desinstala el resto. Mantenga libre el almacenamiento de su Apple iPhone 12 Pro Max. Cierra todas las aplicaciones en segundo plano que se ejecutan en tu Apple iPhone 12 Pro Max. Tengo que restablecerlo una vez cómo solucionar fallos repentinos de aplicaciones en tu Apple iPhone 12 Pro Max. Si tienes un Apple iPhone 12 Pro Max y la aplicación falla repentinamente, puedes solucionarlo de esta manera. Mantenga limpios los datos de su Apple iPhone 12 Pro Max. Mantenga el espacio de almacenamiento interno de su Apple iPhone 12 Pro Max. Si tienes un Apple iPhone 12 Pro Max y el problema de conexión Bluetooth se avecina, puedes solucionarlo de esta manera. Compruebe si su Apple iPhone 12 Pro Max no se inicia en modo seguro. Debes verificar la actualización OTA en tu Apple iPhone 12 Pro Max. De lo contrario, también sucederá debido a esto. Configura la configuración Bluetooth predeterminada en su Apple iPhone 12 Pro Max. Conecte su Apple iPhone 12 Pro Max a otro teléfono y verifique primero. Apaga el Bluetooth y luego enciéndelo. Elimine todos los teléfonos o dispositivos que estaban conectados al Apple iPhone 12 Pro Max. Cómo solucionar problemas de red celular y móvil en Apple iPhone 12 Pro Max. Para solucionar problemas de red celular y móvil en su teléfono inteligente Apple iPhone 12 Pro Max. Siga esta sencilla guía paso a paso. Comprueba la cobertura de tu red local. Apaga y vuelve a encender tu Apple iPhone 12 Pro Max. Prueba a activar y desactivar el modo avión. Asegúrese de que su tarjeta SIM esté insertada correctamente y no esté dañada. Seleccione el tipo de red apropiado en la configuración. Por ejemplo, 4G barra 3G barra 2G. Restablece la configuración de red de tu teléfono. No instale la última actualización de software para su Apple iPhone 12 Pro Max. Para obtener ayuda si el problema persiste, comuníquese con su proveedor de servicios móviles. Como último recurso, considere realizar un restablecimiento de fábrica, pero considere hacer una copia de seguridad de sus datos primero. ¿Cómo solucionar problemas de conexión Wi-Fi en Apple iPhone 12 Pro Max? Aquí hay una guía sencilla que le mostrará cómo solucionar problemas de conexión Wi-Fi en su teléfono inteligente Apple iPhone 12 Pro Max. Puede conectar su Apple iPhone 12 Pro Max a su computadora o computadora portátil mediante un cable USB. Puede acceder rápidamente a toda su información haciendo esto. Retire y vuelva a insertar la tarjeta micro SD si tiene datos almacenados en ella. Vea si esto resuelve el problema. Un sensor de pantalla que funciona mal puede ser el problema. Puede utilizar el cable OTG para utilizar cualquier aplicación en su Apple iPhone 12 Pro Max. Conecte su mouse y teclado inalámbricos. Esto le permite utilizar su Apple iPhone 12 Pro Max como una computadora. Si su función táctil no funciona correctamente, pruebe los métodos anteriores. Espero que los pasos anteriores sean útiles y utilizables para usted. ¿Cómo arreglar aplicaciones de Play Store que no se instalan en Apple iPhone 12 Pro Max? Aquí hay instrucciones rápidas para solucionar el problema de las aplicaciones de Play Store que no se instalan en su Apple iPhone 12 Pro Max. Comprueba tu conexión a Internet. Reinicia tu Apple iPhone 12 Pro Max. Borrar caché y datos en Play Store. Verifique su configuración de fecha y hora. Deshabilitar la protección de ejecución. Comprueba el espacio de almacenamiento en tu Apple iPhone 12 Pro Max. Actualización de Play Store. Verificar controles parentales. Busque actualizaciones de software en su Apple iPhone 12 Pro Max. Elimina y vuelve a agregar tu cuenta de Google. Verifique su configuración de VPN o proxy. Ajustes de fábrica. ¿Cómo solucionar el problema del escáner de huellas dactilares en el Apple iPhone 12 Pro Max? La huella digital está presente en los teléfonos Apple iPhone 12 Pro Max en términos de seguridad, pero deja de funcionar lentamente a los pocos días, luego lea los puntos a continuación para solucionarlo. Limpiar el sensor de huellas dactilares. Elimina y vuelve a registrar tu huella digital. Buscar actualizaciones de software. Actualice la versión de Apple iPhone 12 Pro Max Ui barra coloros. Verifique la configuración del sensor de huellas dactilares. Restablecer la configuración de huellas dactilares. Retire el protector de pantalla o la funda. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y espero que les haya gustado, y nos vemos en un buen vídeo.